algunos de los mensajes y en estos momentos está diciendo muy claramente que los riesgos son de dos caras y que las decisiones de la FED se van a tomar reunión por reunión. Insiste en que la economía de Estados Unidos está siendo sólida, que tienen la intención de utilizar sus herramientas para mantenerla de esa forma y dice que un recorte de 50 puntos básicos en los tipos refleja la creciente confianza de que una recalibración adecuada de la política puede mantener la fortaleza del mercado laboral por un lado y la inflación avanzando hacia ese objetivo del 2% por otro que son los dos mandatos que tiene la Reserva Federal. Vamos a escuchar. En tus respuestas preparadas, nos ha ido a través de la decisión de comenzar a cerrar las tasas. What has happened though since the September meeting? What's new since the September meeting? Since the September meeting? So most of the data that we'll see before our next meeting hasn't come yet of course and we can talk about that. But I would say you know one one thing worth pointing to is the annual NIPA revisions which I thought were quite interesting and I'd point out a couple things first as this audience will will know well we look there two ways of measuring output in the economy there many ways but two principal ways are gross domestic income versus gross domestic product so GDI versus GDP there's lore and there's research that says that actually GDI gross domestic income gives a better real-time reading and in the last year and a half or so GDI has been quite low relative to GDP raising for those of us who forecast the economy the risks the risk that the GDP will turn out to have been overstated and it'll get revised down to meet GDI so that's been a downside risk that we've been monitoring as this audience were well known quite the opposite happened and they were very large uh you know adjustments to provisions to GDI there's now no gap between it two they're diciendo ahora mismo yaron powell que ellos tienen dos formas de medir esa evolución económica por un lado el GDI y por otro el GDP está haciendo mención por un lado al PIB esa segunda medida que sabemos que es lo que calibra el valor de lo que produce la economía los bienes los servicios la tecnología y el GDI hace referencia a los ingresos domésticos, que es lo que ganan todos los participantes de la economía. También ten en cuenta esos salarios y esas ganancias. Entonces ahora Jerome Powell está diciendo que esas son las dos métricas que está vigilando de cerca la Reserva Federal a la hora de hablar sobre todo de cuál es la evolución económica de Estados Unidos. Pero insistimos, lo que está diciendo en esta charla es que Estados Unidos está en buena forma, que tienen esa intención de utilizar todas las herramientas para que se mantenga de esa forma. Y también dice que las revisiones anuales del PIB han sido bastante interesantes. De hecho, veíamos cómo en la última lectura del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos, finalmente, pues veíamos cómo crecía muchísimo más de lo que habíamos visto en lecturas preliminares y se situaba en un 3%, indicando, por tanto, también esa diferencia a la hora de calibrar este indicador macro y poniendo de manifiesto esa fortaleza de la que está hablando ahora mismo el presidente de la Reserva Federal sobre el mercado laboral, dice que las condiciones son sólidas y que podríamos hablar de un mercado laboral en equilibrio con el mandato de la FED. Vamos a escuchar un poquito más. El presidente de la FED. 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 Quiere decir que si la gente, viajes aunciar de otros recursos y evidenciarlo a ser más suficientas completamente de grandes inversiones, el proceso de financiera, eso quizá también 1200 Estaba diciendo Jerome Powell que han visto cierta tensión entre los datos del mercado laboral y también los datos de gasto. Recordemos que a lo largo de la última reunión en la que la Fed anunció ese recorte de tipos de 50 puntos básicos, Jerome Powell mencionó en varias ocasiones que el mercado laboral a ojos de la Fed se estaba enfriando. Así que ahí está mencionando precisamente esas tensiones que había estado observando la Reserva Federal de cara a tomar esa decisión de recorte de tipos en 50 puntos básicos que entendemos que ahora Jerome Powell de alguna forma está también intentando justificar apenas dos semanas después. Vamos a seguir escuchándole un poquito más. Encontrarse en la economía que sugere que un down turno es más probable que es en cualquier momento. Así que no se ve eso, pero yo diría que hay más supportos para pensar que el GDP readings que obtenemos son solidos. Creo que eso haces a la margen. Eso no va a parar de mirar muy bien a la labor market data. Insiste Jerome Powell en que nada les va a detener a la hora de seguir observando de cerca los datos del mercado laboral. Ha dicho que el mercado laboral podría ofrecer una mejor imagen en tiempo real del estado de la economía que el propio PID. Lo cual es un mensaje sólido, diferente y que podría descuadrarnos y también podría empezar a darnos respuesta sobre la última actuación de ese recorte de tipos de la Reserva Federal. Recordemos precisamente que el viernes cerrábamos uno de nuestros análisis con Alexis Ortega, analista independiente, y él nos decía que quizás hay algo que la Reserva Federal sepa que se nos esté escapando a nosotros. Quizás la Reserva Federal está midiendo de una forma diferente a nosotros, a cómo lo hacemos habitualmente, esa evolución del mercado laboral. Y quizás ellos están fijándose en un dato que no es en el que nos estamos fijando nosotros. Bien, pues parece ser que la FED se está fijando muchísimo más en esa evolución del mercado laboral a la hora de medir la evolución, el desarrollo económico de Estados Unidos. Y también una frase muy interesante que acaba de decir es que no hay nada que sugiera que una recesión sea ahora más probable. Así que nos quedamos con estas palabras de Jerome Powell. Mientras tanto vamos a seguir repasando un poquito esa información de actualidad, pero nosotros seguiremos actualizando también cualquier mensaje que pueda destenarnos el presidente de la FED.